Hay una lágrima que cae sobre tu tumba Lo único que hago es recordar Hay momentos en mi corazón que nunca voy a olvidar Hoy voy a llorar Hay una lágrima Escuchen bien, los que experiencias han tenido Discúlpame si traer cuelos de lo sucedido Mi intención es ponerte receptivo, pensativo no Pero no viviré tranquilo Si no le rindo un homenaje a Grant Kate Que es tu hombre humilde como muchos son Y dedicarles todo a los que han fallecido Descargando mi suspiro y en mi mente sigues vivo Aún recuerdo que llegabas a mi casa Tocar la puerta, beber café de mi taza Ir a la disco y janean un rato En ocasiones son montones Comerle el mismo plato Le quitan mujeres por el día Y en la noche en mi coche escuchar la melodía Hay como pica el saber que no regresa Hay como ofensa ver tu retrato en mi mesa Hay una lágrima que cae sobre tu tumba Lo único que hago es recordar Hay momentos en mi corazón que nunca voy a olvidar Hoy voy a llorar Hay una lágrima Ay como me hace falta El tripeo El jangueo El fumeteo El remuleo Tú y yo con gata En el sandungueo Buscones como siempre en el campeo Usando tus ojos por si se tiran lo feo Comprando la tela juntos en el cacoteo Siempre la más cara cuando explotaba un peo Y ahora solo en fotos te veo Pero se fue Mi hermanito se fue Maldito destino tan cruel Porque no a mi en vez de a el Dios llévame para volverlo a ver Pero se fue Mi hermanito se fue Maldito destino tan cruel Porque no a mi en vez de a el Dios llévame para volverlo a ver Hay una lágrima Que cae sobre tu tumba Lo único que hago es recordar Hay momentos en mi corazón Que nunca voy a olvidar Hoy voy a llorar Hay una lágrima Yeah Pero se fue Mi hermanito se fue Maldito destino tan cruel Porque no a mi en vez de a el Dios llévame para volverlo a ver Pero se fue Mi hermanito se fue Maldito destino tan cruel Porque no a mi en vez de a el Dios llévame para volverlo a ver Es lamentable verlo Como familia tienen que levantarse Y vivir el sufrimiento De haber perdido un ser querido Pues así vivo a diario K2 Esta es tu canción Hasta siempre Digo a mi en vez de a mi en vez de a